Bien, gracias por continuar con nosotros. Es momento de irnos por la libre. Nacho Cortés, adelante, buen día. Hermano, ¿cómo andamos? Buenos días, excelente inicio de semana, auditorio, buenos días. Pues nada, resulta de que hay una obra de teatro de Luigi Pirandello que se llama Seis Personajes en Busca de Autor y queda como anillo al dedo, para citar a un clásico, en el caso de los seis exsecretarios de salud que dijeron que tienen la fórmula, la fórmula, oiga usted bien, para resolver el problema mundial de la pandemia entre seis y ocho semanas, nombre caray. ¿Y saben qué? Es tanto su patriotismo, tanta su entrega por el país al cual sirvieron, así como entre comillas, durante mucho tiempo, y que lo presentan precisamente en México. En lugar de ir a los escenarios mundiales y cubrirse de gloria y de billetes verdes, no. No, humildemente lo presentan en México y lo dan a conocer por internet para que todo mundo lo pueda aplicar. Lo que pasa es que nadie lo ha aplicado. Bueno, ni siquiera los diez que andan ahí queriéndose salir o saliéndose de la reunión de los gobernadores, ya ni ellos quieren aplicarlo. Por algo serán nuestros señores exsecretarios de salud que dicen que pueden resolver el problema de la pandemia entre seis y ocho semanas, pero no pueden hacer un hospital en catorce años. No, eso no, eso no lo pueden hacer. Pero ¿qué tal resolver el problema? No, señores, entendámoslo. Seamos serios, por favor. ¿Cómo es posible, verdad, que ustedes vengan a darnos recetas cuando que ustedes lo que hicieron fue hundir al sistema de salud? Vean ustedes cuántos hospitales estaban en ruinas porque únicamente les servían para la foto. Parecían escenarios de teatro. Nada más llegaban, ponían todo aquello preparado, pasaban las cámaras y vámonos a otro hospital y así tres o cuatro. Pues no, Felipe Calderón habló de mil hospitales que él había construido. ¿Dónde están? ¿En dónde están los mil hospitales? Aquí como en Sodoma y Gomorra. Dígame usted dónde están quinientos hospitales que usted construyó. No, señores, seamos serios. Lo de la pandemia no es un problema menor, es un problema mundial. Bueno, tan es así que están todas las economías del mundo colapsadas y que si hubiera la cura, ¿desde cuándo la hubieran descubierto y desde cuándo la hubieran dado a conocer? Porque la carrera también es ideológica. Ahí tenemos a toda la humanidad, toda la humanidad. Unos por negocio, otros por notoriedad, otros por altruismo, otros por lo que usted quiera, ordene y mande. Pero todos están chinos, rusos, mexicanos, norteamérica, todo mundo está listo en los laboratorios para ver dónde encuentran la cura y la vacuna y todavía a estas alturas no se tiene. Fíjense que hay avances realmente sustanciales a solamente un año aproximado de que esto se inició, cuando que otras vacunas han tardado 23, 15 o más años para que puedan probarse. Pues ahora tiene que hacerse con mucha premura y está la humanidad entera. Y es también cuando nos damos cuenta que pequeño eres, ser humano, que todo mundo está metido en esto y no puede todavía resolver esta dificultad. Vean todas las enormes limitaciones y todavía vienen aquí seis personajes en busca de notoriedad, vecinos que tienen la fórmula para resolverla. Esto es como en algún momento me dijo alguien, yo tengo la varita mágica y se la creí, ya hay que pintarla de café, la pintamos de café. Y luego, no es una varita que nadie la puede tocar, ah, perfecto. Y el día que tenía que traerla para que tocara la nuestra y de esa manera que todas fueran mágicas, resulta que se la habían robado. Ah, caray. Entonces, lo mismo exactamente que está pasando con estos seis personajes en busca de notoriedad. Sean serios y ponganse a trabajar en algo. Tuvieron su oportunidad y miren nada más lo que hicieron, como dejaron el sistema de salud. Por lo menos, guarden silencio y dejen trabajar a quien lo está haciendo. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.